No puedo aliviar de la pobreza Pero yo te alegro el corazón No puedo traerte mi riqueza Cantemos, bailemos la canción Mi pueblo solo pide más cultura Derechos, arte, educación Sigue hermano mío con la lucha Contra la ignorancia y corrupción ¿Cómo va, cómo va, América Latina? ¿Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, América Latina? No puedo aliviarte en la pobreza Pero yo te alegro el corazón No puedo traerte mil riquezas, cantemos, bailemos la canción Mi pueblo solo pide más cultura, derechos, arte, educación Sigue hermano mío con la lucha, dice, contra la ignorancia y corrupción Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, América Latina Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, América Latina Cómo va, lo dice el pueblo, lo dice la raza, lo dice el orgullo de ser latino Y de haber nacido en esta tierra, mira qué suerte la raza Latinoamérica, pero un solo corazón, un solo palpitar Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Nicaragua, México, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Canamá, todos Cómo va, cómo va, cómo va, América Latina Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, América Latina como o o